¡Voto por voto, Castillo por Castilla! ¡Voto por voto, Castillo por Castilla! En la Asamblea Ciudadana convocada en lo que fuera el estacionamiento de la tienda comercial mexicana del fraccionamiento Las Brisas de esta ciudad, el candidato a la alcaldía de Tepic, Amado Rubio Castañeda, convocó a los ciudadanos a defender y a rescatar la dignidad de los capitalinos, pero sobre todo del voto de los nayaritas, que ahora se ve empañado por la presunta mano negra al interior del Consejo Municipal Electoral. Se ha visto que la incongruencia de los trabajos del Consejo Municipal Electoral ha dado algunos resultados y algunas publicaciones precisamente en contra de las propias actas que tenemos en nuestro poder. Nosotros hemos venido exigiendo que el trabajo que está realizando el Consejo Municipal Electoral se ha publicado constantemente, como lo dice la ley, en el programa, en el PREP, y esto ha sido incongruente, ha sido interrumpido varias veces. Por eso estamos aquí para exigir que ese trabajo se lleve con continuidad y se lleve apegado a la ley. Ante esta serie de presuntas irregularidades por parte del Consejo Municipal Electoral, el candidato a la alcaldía de Tepic y virtual presidente municipal, según el cotejo de las actas por el Partido Acción Nacional, informó que una vez concluida esta asamblea, los ahí presentes estarían haciendo un plantón frente al edificio de dicho consejo. Nosotros no venimos a defender el triunfo de Amado Rubio a la alcaldía, venimos a defender el voto de la gente de Tepic. Depositó el voto el día 3 de julio y la gente está ofendida por la actuación del Consejo Municipal Electoral. ¿Ve mano negra por ahí? Definitivamente los consejeros y la misma incongruencia en su trabajo en la publicación de los resultados nos da a entender que está manipulado el proceso. Nosotros tenemos en nuestro poder todos los documentos del proceso, tenemos todas las actas de todas las casillas de Tepic y el análisis numérico y la suma de nuestros votos nos dan como ganadores. Creo que la entretención de los resultados, la misma interrupción de este proceso ha dado a salir, ha dado pie a que las dudas se siembren en este proceso, por eso estamos aquí para exigir que el proceso y el trabajo sea congruente. Durante la asamblea en la que estuvieron presentes más de 250 ciudadanos y la mayoría de los candidatos de Acción Nacional a los distintos cargos de elección popular, destacó la presencia y el respaldo del presidente del partido Albiazul, Ramón Cambero Pérez, quien detalla sobre los acuerdos de la misma. Hemos decidido que el día de mañana en la sesión que habrá de tener el Consejo Municipal en punto de las 8, donde se instalará el recuento de acta por acta, donde en uso de nuestro derecho, de acuerdo a la ley electoral, pediremos que se cuente voto por voto y yo creo que en ese sentido se transparente el proceso electoral y se defina con claridad pues el nuevo presidente municipal, que en el partido Acción Nacional no tenemos ninguna duda, que la gente de Tepic decidió y decidió a favor de Amado Rubio para que fuera nuestro representante los próximos tres años. Bueno, nosotros sostenemos pues que nos enfrentamos al poder público, nos enfrentamos al dinero, nos enfrentamos a muchas cosas, fue una contienda en desigualdad de circunstancias, pero a pesar de ello quedó muy claro pues que a pesar de todo ello no hay poder humano, ni público, ni intereses económicos que pueda cuando el pueblo se decide. En este mismo lugar se acordó relevar al representante del PAN ante el Consejo Municipal Electoral en la persona del abogado y diputado local con licencia, Juan Echegaray Becerra. El partido ha decidido sustituir al representante en el Consejo Municipal Electoral, sobre todo por lo trascendente de la sesión de mañana, que es la sesión de cómputo y sobre todo porque sabemos que la ley prevé la posibilidad, en el caso de estar tan reducida la diferencia en cuanto a votos, la posibilidad de que se haga el conteo voto por voto. Por ello le exigiremos a través de los representantes que hay y a través sobre todo de los consejeros únicamente aplicar la ley. Esperamos que así se haga porque tenemos la confianza de que la votación fue mayoritariamente favorecida para nuestro compañero Amado Rubio. Resulta imposible que 29 actas no puedan computarse y sobre todo que ya se dé un margen de votación en donde resulta electo el candidato del PRI. Esto es imposible, yo creo que es una irresponsabilidad y sobre todo debemos de esperarnos al cómputo que el día de mañana, yo insisto, resultará favorable Amado Rubio Castañeda. Salgan.